Hace 11 años el Congreso Nacional aprobó una ley de protección integral del niño. 11 años después aprobó finalmente la creación de una comisión bicameral encargada en generar la figura, en designar al defensor del niño en la República Argentina. Esta comisión bicameral va a estar encabezada por la diputada del radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires, Carla Carrizo, conversó con nosotros y nos decía lo siguiente. Después de 12 años hemos logrado crear la famosa bicameral del defensor del niño. La idea es, ¿cuál es el objetivo de esta bicameral? Producir la designación del defensor nacional del niño. Una figura que fue creada en la ley 26061, que es la ley de protección integral de la infancia, y era un cuento sin final feliz esa ley. Porque esa ley es muy buena, cada artículo es una política dedicada a la infancia en la Argentina, pero el defensor, que es la figura que viene a controlar la implementación de la política, aún era una promesa incumplida. Después de un gran esfuerzo de 11 años, de varias ONGs, de referentes en la infancia, de UNICEF que nos apoyó, y que pudimos en el Congreso, junto a diputados y senadores, hacer una coalición transversal entre todos los partidos y peticionar la creación de este bicameral, lo hemos logrado. Así que también la buena noticia es, en la infancia en Argentina no hay grietas entre fuerzas políticas. Hemos logrado hacer una coalición de distintas fuerzas políticas, con muchas asociaciones civiles, para poder armar una agenda de 5 puntos que permitan avanzar hacia una infancia sin deuda.